¿Nunca te sentaste a negociar con Félix? Desde el primer momento, y digo desde el primer momento porque antes de tomar protesta precisamente tuvimos una plática y no tengo empacho en decirlo cuando me dice que, me pregunta que si le hubiera invitado a la toma de protesta yo digo, claro que tienes que ir porque tú eres el gobernador, pero es que es tu amigo del chacho sí, lo reconozco, es mi amigo y seguirá siendo mi amigo pero también tenemos que entender que una relación política no se puede desquebrajar por una situación de amistad también y en eso también el chacho era muy entendido, entonces cuando él viene a la toma de protesta pues convenimos algunas cosas, pero es parte de un... ¿Te apretó la tuerca el Estado? Pues mira, cuando menos si no me apretó la tuerca, cuando menos no me proporcionó más allá de lo que le correspondía al ayuntamiento del... Nunca te apretó la tuerca Había su fuego aquí abajo de la mesa, había su fuego en las comunidades y eso era algo que nos mantenía ocupados a veces, ¿no? Resuelves un problema y te brota otro y te brota otro y así Porque obviamente un alcalde como cualquier gobernante tiene que tener esa capacidad de negociación, ¿no? Para poder mantener la gobernabilidad y sobre todo la economía Fíjate, me invitan a los pinos en el sexenio de Vicente Fox todavía y él habla que en el norte del país estaba dando una inversión de más de 14 mil millones de pesos en infraestructura carretera Entonces, pues me logro acordar hasta él Y le digo, señor presidente, yo vengo de Felipe Carrillo Puerto, un municipio eminentemente indígena Y usted está hablando de una inversión millonaria en carreteras en el norte del país Yo le pido que me ayude, ayúdennos Yo le pido 100 kilómetros nada más de pavimentación de caminos rurales Se sorprendió, pero su respuesta es que Mira muchacho, vamos a verlo con tu gobernador y ya después hablamos Y él no se llevaba con su gobernador Y no se llevaba Y no se llevaba con tu gobernador Y no se llevaba con su gobernador Y no se llevaba con tu gobernador